Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta en Minecraft, como estáis viendo, os encontramos aquí en el segundo episodio de mi super serie de supervivencia sin nombre, sinceramente todavía no lo he buscado un nombre, pero bueno, el caso, este episodio lo estoy grabando un día después de haber grabado el primero, pero claro, todavía no he subido la serie al canal cuando esté grabando este vídeo, por lo tanto no he podido leerme comentarios que me habéis puesto, principalmente porque no he subido ningún episodio, ningún episodio, perdón, de la serie al canal. El caso, estamos aquí en mi super casita, como estáis viendo, madre mía tío, es que encaja perfectamente en la montaña, o sea, queda muy bien, es un poco patata, todo hay que decirlo, pero a ver, que quedar geométricamente queda bien. El caso es que bueno, ¿qué vamos a hacer en este episodio? Lo primero, ir en busca de comida, ¿por qué? Pues porque tengo hambre, básicamente por eso, pero, 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 quiero entrar justamente antes a la cueva un momentito, o no hace falta, mire, mire, has visto, quiero venir justamente aquí a pillar este carbón, porque creo que con la carne de la oveja, y con este carbón, o no sé si ni siquiera si es carbón, ¿es carbón? Sí, carbón, podemos hacernos filetes chetaos, ¿para qué sirven los filetes chetaos? Pues sirven para, eh, para que eso, los filetes nos den más comidita, básicamente. A ver, vale, de momento vamos a probar a hacer eso, que os acabo de comentar, vale, me da mal rollo eso de las calabazas aquí arriba de, de, de las cosas, tío, de verdad es que no, aparte de que me da mal rollo, no, no lo entiendo. Vale, chicos, da igual, escaso, vamos, en busca de ovejas, uah, oye, no puedo correr, tío, claro, es que ya no tengo a ver, esto es carne podrida, eso me da a mí que no, no es plan de comérselo. Vale, necesito comida muy urgentemente, ¿dónde hay pinches ovejitas? Ovejitas, no, tío, en serio, necesito ovejas, macho, de verdad, que me muero, o sea, por favor, madre mía, como no encuentro ovejas, me veo ya convirtiéndome en un ser herbívoro y chupando la hierba o algo, porque, si no, complicado. Vale, me está alejando también mucho de mi casa, cosa que no me gusta porque en Minecraft todavía no me oriento, vale, oh, oh, señora oveja, madre mía, además estaba mirando al horizonte, ¿sabes?, en plan esperándome. Vale, gracias, señora oveja, por su carne, no, no huyáis de mí, por favor, que no, no puedo correr más que vosotras, vale, ovejita por aquí, ovejita por allá, muy bien, vale, no quiero comerme todavía ningún filetaco, porque quiero hacer la, lo coger, mira, es más, como tengo tanta, tanta madera y puedo conseguir tanta, bueno, espérate, espérate, que la estoy liando, vamos a hacer, no, 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 error, error, pero, no, 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 ya me estoy, ya me estoy rayando, necesito piedra, cosa que aquí no tengo, para, es que me quiere hacer un horno provisional o por, por, sí, provisional se dice, pero bueno, da igual, vamos para allá, chicos, vale, tengo muy poquita comida, eh, o sea, muy, muy poquita comida, pero bueno, yo creo que, mira, allí me ha oveja, vamos por allá, vamos por allá, dos corazones, ojo, 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 o sea, dos corazones, dos muslitos, pero bueno, pues yo creo que podemos apurar y ahora vamos para casa en plan tranquilamente y es que no me quiero comer ningún filete para no malgastarlos, tío, porque es que quiero hacerlo del carbón, porque así nos dan, yo qué sé, La comida es mucho mejor, tío, nos alimenta mucho más Creo, eh, creo, todo esto lo estoy diciendo porque creo que es así El caso es que ya sabéis que ¡Oh, una gallina! Madre mía, esto me da carne Más chetada, creo, ¿no? No lo sé Vale, cuando digo carne chetada me refiero a carne que Alimenta mucho, ¿sabes? Buena carne, ya me entendéis Vale, ya tenemos suficiente comida Ahora vámonos a nuestra casita Que creo que está justamente por ahí atrás Recálco lo del creo porque ahora mismo Aquí estoy más perdido que Que una aguja en un pajar ¿Os imagináis una aguja? Sí, sí, una aguja Una aguja de coger, de coger, ¿sabes? De coger en un pajar Imaginaros lo perdido que tiene que estar eso, o sea, imagínate Para encontrar eso, ¿sabes? Es totalmente Imposible, pues yo estoy igual de perdido Que eso, vale, soy yo por aquí Creía que eso era una nube, pero no, era una montaña Bien, ya está aquí mi casita, perfecto Me voy a comer un de esto porque me veo que al final Me voy a morir o algo, ahí está, perfecto Vale Aquí está la calabaza, esta Esta calabaza fue la que puse yo, claro Claro, Dani, que ya no te acuerdas de nada Vale, ojo porque se hace de noche Me quiero hacer también antocha, pero bueno, ahora veremos El caso, a ver, a ver, a ver Horno Vale, amigo, que ya tenía yo por aquí Corderito cocinadito Ajá, ajá Vale Esto por aquí, esto por aquí Dejamos que eso se vaya cocinando Y aparte nos alumbra, ¿sabes? Dos por uno Bien, bien, a ver, si nos comemos uno de estos Madre mía, me subo un montón de vida, ¿eh? Vale, vale, o sea, de vida, de muslito Mejor dicho Vale, guay Pues quiero hacerme una puerta Ostras, ¿cómo se hacen las puertas? Por cierto Si no ¿Así? Madre mía Puerta Madre mía, tío, de verdad Soy un pro O sea, os juro que esto no lo he visto en ningún lado O sea, lo estoy haciendo simplemente por Por pura intuición Pero esta puerta no es igual que las de Minecraft, tío O sea, hay una puerta O sea, es de Minecraft, obviamente Pero me refiero a que no es la típica puerta, ¿sabes? O sea, esta es así como un poco más de cárcel Más que de puerta de casita, tío Esto parece que es una cárcel, pero bueno Da igual El caso es que, a ver, vamos a pillar todos estos filotacos Eso es Vale Y lo que quiero hacer es dormir ahora un poquillo Ahora que tengo comida E ir a inspeccionar la super cueva Que está por ahí dentro Ahora la buscaremos Que ya sabéis que... Eh, 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 ¿eso qué? Compañero Es que no sé, o sea Tío, tío, que me quito un montón de vida What the fuck? Eh, relaja, eh Relaja un poquito Bueno, espérate que me he caído ahogado Tío, qué miedo, ¿en serio? Ostras, un creeper El tío, el tío ese Ese, ese, ese Me ha quitado media vida el parguela Va acá, anda, ven pa Te reviento la vida, eh Que bueno, bueno, espérate Que a lo mejor me la ha reventado a mí, ¿sabes? ¿Eso es un Enderman? ¿Puede ser? Quiero matarle, tío Tiene que estar a poco Y me tiene que... Ya, ya, ya Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Ya está, ya está, ya está Dejadme, dejadme Dejadme He cerrado la puerta antes de entrar yo Yo no estoy aquí Dejadme tranquilo Pues me dejes Espérate, espérate Voy a cerrar para que como me entre en casa Flipa, ¿sabes? Vale, o sea, creo que la cosa esa no se muere Pero bueno, aquí no Qué miedo, ¿en serio? Por favor ¡Hiros! ¡Hiros! Vale, tranquilo, chicos Tranquilo, aquí estamos a salvo Es que no me fire un pelo, tío Por aquí no podrán entrar, ¿no? Dios mío, qué miedo, ¿en serio? ¡Muere! Espérate, espérate, espérate Este tío yo creo que... ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No! ¡Oh! ¡Lo he matado, lo he matado! Esto creo que me da mucha experiencia Y aparte... ¡Un huevo! ¿What the fuck? Ah, si eso es de la gallina Vale, el huevo me lo voy a guardar Aunque no sé si se pudre o algo Cuando lo tengo mucho tiempo No tengo ni idea Pero el caso es que... A ver, vamos a dejar por aquí Vale, yo creo que de momento Puedo llevar todo Que claro, creo que si me muero Si me muero Se me caen todas las cosas al suelo Entonces, pues si lo tengo aquí Pues no tengo que ir a buscarla Vale, pero el caso El huevo me lo voy a guardar Porque... Creo que puedo tirarlo En algún momento al suelo Y se crea una gallina Y con esa gallina, pues... Puedo... Hacerme un... Un gallinero, básicamente Así que eso O sea, dejadme todo eso Por los comentarios, ya lo sabéis Y... A ver, espérate Vale, voy a cocinarme Por aquí también pollitos Y ahora, progresivamente Cuando se cocinen estos pollos Yo voy a cocinarme O sea, voy a hacerme antorchas Que no, creo que las antorchas Se hacen aquí en la mesa de crafteo, ¿no? No hace falta hacerla en el horno No lo sé A ver, espérate, espérate Creo que es así No, con un palo, con un palo Así Pero claro, necesito carbón Espérate, espérate, espérate Espérate Vale Esto por aquí Voy a ponerle Voy a poner dos porque Una me parece muy poca Vale Ahí... ¡Ay! ¡Qué bien! Vale, ocho antorchas Muy bien, muy bien, muy bien Vale, bien Pues vamos a poner una antorcha por aquí Pues en nuestra casita En plan aquí en la entrada, ¿sabes? Para que alumbre todo, básicamente Para que veáis bien y todo el tema Que por cierto A ver Lo tengo todo al tope Nivel de suavizado Esto creo que da igual Brillo al tope Vale, está todo bien Sí, sí, sí Está todo perfecto, chicos Vale Comemos un poquito Y yo creo que vamos a dormir Aunque también me gustaría salir Por ejemplo Matar un tío de esto Y quedarme con su arco ¿Me podré quedar con su arco? No Simplemente con las flechas ¡Ostras! Y el creeper este lleva aquí medio hora bugueado ¿Qué pasa? ¿Qué me dan los creepers? A ver Vale Cuidado, cuidado Vale No me dan nada, ¿no? Es que no sé No sé si Cuando mato a alguien me da algo bueno No tengo ni idea, tío No tengo de nada No sé jugar Minecraft Vale, tengo una flecha, ojo, ¿eh? Pero no tengo arco Vale, pero aquí tenemos más gente de esta A ver, ¿qué pasa si...? O sea, ¿qué pasa si los mato? A lo mejor me da algún arco o algo, tío ¿Quién sabe? Vale, ojo que Esta gente... Vale, vale Sí, me dan como Cosas guays para Hacerme algo, ¿no? A ver Este me da un hueso Creeper, señor Creeper Bueno, bueno, espérate que... Vamos a intentar reventarle Ay, 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 ay Que reventa, que reventa, que reventa Vale Ahí está, vale, perfecto ¡Uy! What the fuck Corre, Dani, corre, corre, corre Vale Yo creo que salir de aquí es un poco loco He cogido... No he cogido lo que tiene el Creeper Pero me da igual, tío Los Enderman y esos rojos me dan mal rollo Creo que se llaman Enderman No lo sé Bueno, el caso Vamos a dormir, chicos Vamos a dormir un poquillo A ver si puedo Vale Y... Lo que vamos a... ¿Qué puedo...? Hola ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Ya está? Ah, vale, ya está Vale, chicos Hoy vamos a inspeccionar lo que viene a ser ¿Por qué sigue habiendo monstruos, tío? Vale Vamos a inspeccionar un poquito lo que va a ser la cueva Eh... Padre, chaval ¿Por qué? Este hombre tiene... ¡Vamos! Es un Ender... ¡Oh! Tengo una Ender Pearl de esta... ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué pasa aquí, tío? Me hacía una araña rara Vamos Vale, tengo cuerda La cuerda me sirve para hacerme arcos, es verdad Vale, bien, bien Esta es la cueva que vimos la otra vez, ¿no? Sí, 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 sí Esta es ¡Ostras! Me ha intentado... Mira, mira Me está intentando disparar A mí le está dando la araña sin querer que parguela ¡Mira, mira, mira! Pero, señor arquero, por favor Que me tienes que dar a mí Y se carga la araña el parguela Madre mía, que tío más tonto ¿Habéis visto lo que acaba de pasar, tío? O sea El arquero estaba intentando dispararme a mí Y le estaba dando la araña en vez de a mí el parguelita Madre mía, vale ¿Por qué los zombies se quedan aquí? Se quedan aquí atrancados todos los bichos, macho Vale, chicos Bien, a ver Vamos a ir a la cueva, ¿eh? Me la voy a jugar, aunque Tengo una underprop de esta rara Voy a dejar lo importante por aquí Porque como la palme en la cueva Y después no pueda entrar porque no tenga cosas O algo de eso Pues la verdad es que Va a ser algo bastante fácil Así que voy a dejar por aquí esto, básicamente El pico me lo llevo Es más, me voy a llevar otro pico Porque... O sea, me quiero hacer otro pico Porque me da a mí que Este no lo vamos a gastar ahí en cero coma Así que... Es que estoy lento en los crafteos, tío Como no estoy acostumbrado Vale, hacemos así Y nos creamos otro piquito Perfecto Vale, bien Yo creo que con esto ya podemos entrar en la... En la cueva ¿Para qué vamos a entrar en la... En la cueva? Bien, pues vamos a entrar para pillar Lo que viene a ser hierro Muy importante para hacernos una buena... Por aquí no era, ¿no? Ah, no Ah, claro Donde puse la calabaza, es verdad Donde puse la calabaza es donde está la cueva Hay que acordarse, chicos Hay que acordarse Vale, llevo siete antorchas Las cuales nos van a servir para... Vale, espérate porque aquí... Vale, espérate porque la espada también La tengo un poco pocha, ¿eh? Espérate, vamos a reventar esta rápidamente Ahí está Plantamos por aquí una antorchita Ahí, perfecto Bueno, espérate Ahí justamente no porque... Eso lo voy a romper en el momento Ahí estamos Vale, vamos a pillar un poquito de hierro ¿Por qué el hierro no... Mena de hierro? Pero no, o sea... Claro, para que se convierta en hierro Espérate, espérate, espérate Espérate, chaval Que yo aquí estoy... Vale, espérate, me voy a crear por aquí... Sí, o sea, para no tener... ¿Qué cojones de un murciélago, tío? Pero what the fuck? Ah, pues hasta luego, murciélago Vale, me voy a crear por aquí Mi super mesa de crafteo provisional Y mi super... Horno provisional Me diréis, ¿por qué? Porque si no voy a tener que estar todo el tiempo Yendo hacia mi casa Para ir al horno y a la... Y a la mesa de crafteo Así que mejor me hago por aquí Mesita de crafteo Y aquí nos hacemos nuestro super horno Ahí estamos, perfecto Muy bien Vale Ahora Si yo hago así... No, espérate Era en el horno, creo Si yo en el horno hago así Y hago así Efectivamente se crea hierro Creo que por cada mena Se crea un trocito de hierro ¿Puede ser? A ver, espérate A que se crea que quiero verlo Creo que sí O sea... Efectivamente Vale, perfecto Bien, pues vamos a pillar más menas De hierro de estas raras ¿Para qué? Pues para crearnos ahora Nuestra super pecherito Y todo el tema La verdad es que creo que No sé si... Lo estoy utilizando bien A la hora de crearme armadura O si el hierro puedo utilizarlo Para crearme otra cosa más importante No tengo ni idea El caso es que... Mire, yo voy a coger todo hierro Y me lo voy a quedar Y ya, pues... No me creo nada Y ya para el siguiente episodio, pues... Ya... Intentaré subir la serie pronto Así que... Ya me haré leer los comentarios Y me diréis por ahí Si, si, si Es rentable hacerme armadura Si no es rentable Pim, pam Ya me diréis todo Vale De momento vamos a pillar por aquí Todo el hierro que encontremos Y vamos a hacer una breve inspección En la cueva ¿Cómo podemos llamar a esta cueva? No lo sé Hmm... La cueva de... La cueva... La cueva del arquero bugueado Jejeje Tío, de verdad es que... Lo delante del arquero fue un puntazo, macho ¿Qué arquero más patata? En serio Si me intenta disparar a mí Le dispara a la araña El parguela Madre mía No, también podríamos decir Que la araña estaba en medio La araña también El sitio que buscó para dormir No era un buen sitio Vale, vamos a pillar por aquí Todo este carboncito Por aquí me da a mí Que puede haber diamante, ¿no? No lo sé, sinceramente Aunque el diamante me dicen que... O sea, creo que está mucho más profundo Vale, vamos a poner por aquí todo esto Voy a intentar pillar todo el hierro que pueda Mira, por aquí hay más carbón Porque ya que estamos aquí Pues lo pillamos todo, ¿no? Ahí estamos Y también brevemente Antes de finalizar el vídeo Hacemos ahí una inspección rápida De todo lo que debe ser la cueva Mirando todo lo que hay Vale, mira, por aquí Ah, no, no, no Por aquí no hay hierro ni nada Vale, chicos Madre mía, tío Esto está más oscuro, chaval Uy, uy, uy Esto baja muchísimo Tengo que plantear por aquí Una antorchita Y espera... ¿Eso era diamante? Vale, no, no, no Y por aquí otra antorchita Vale Es que no sé cuál es el... El... El fin básico de todo esto ¿Sabes? O sea, no sé cuál... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, no sé a dónde tenemos que llegar No sé qué tengo que conseguir para... Pasarme el modo supervivencia Por así decirlo Pero bueno Todo me lo iréis explicando Por los comentarios Me diréis ¿Dani, pues tiene que conseguir esto? O ya me iré entrando yo también Que quiero... Estoy viendo por ahí vídeos también Y todo el tema Para enterarme Que si guías Que si no sé qué No sé cuánto Vale De momento tengo bastantes cosillas Vale Voy a coger por aquí ¡Eh! Señor Creeper Tranquilito Uy, esto chaval Vale Perfecto Veamos esto Esto es hondísimo, eh Bueno, espérate Que mi espada está ya flojeando muchísimo Vamos a reventar a este señor Ahí estamos Vale, chicos Me da a mí que... Que no vamos a poder inspeccionar mucho más Hay mucha gente por aquí, eh Vamos a hacer por aquí una inspección rápida Aunque me da a mí que me... ¡Ostras! 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 ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! No estaréis viendo nada Mira, voy a poner por aquí una antorcha Pero es que hay un porronazo de monstruos, macho Y verá esto... ¡Oy, oy, oy! Ya me he perdido ¡Ya me he perdido! ¡Ya me he perdido! Ya me he perdido, eh Os lo juro No tengo ni idea por dónde hay que subir Ah, por aquí, por aquí, por aquí No, por aquí no No, no, no Por aquí no era Por aquí no era, brimo No, no, no ¡Oy, oy, 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 oy Yo aquí no estoy Yo aquí no estoy ¿Vale? O sea Madre mía lo rápido que se tuercen las cosas, tío Vale, chicos Tenemos un problema Pero tranquilos Tranquilos, tranquilos Simplemente Vamos a hacer la de la huida ¿Sabes? De eso que tú estás aquí tranquilamente Y dices ¡Eh! ¡Venga! ¡Haya os quedé! ¿Para qué la...? Y nos vamos para arriba Estas son las cosas buenas de Minecraft La gana Vale, chicos O sea, nos han acorralado de tal manera, chaval Vale, lo malo es que si estamos ahora mismo dentro de la montaña Porque a lo mejor estamos dentro Estoy O sea Estoy picando para arriba Y... Y... Ah, vale Aquí quiero que he visto algo, ¿no? O sea, y vamos a tener que subir toda la montaña picando Espérate, espérate, espérate Madre mía No estamos subiendo demasiado, tío Esto es extraño Vale Vamos a ir a picar un poquito para la Porque no me he finido un pero Madre mía Yo soy capaz de... Madre mía La Kelly en un momento No estaréis viendo nada O sea, os estaréis viendo muy poquito O todo muy oscuro Pero es normal, chicos Es normal Vale, sigo picando para arriba, tío En algún momento tendré que encontrar el... Ojo ¿Qué se me ha caído encima? Gravilla Vale, si se me cae encima de gravilla Significa que... El suelo está cerca, ¿no? Madre mía, tío No veo ni yo nada, tío Tendréis que estar viendo la... Vale, sí, sí Esto ya es tierra, esto ya es tierra Si esto es tierra significa que... El suelo está cerca, chicos A ver... Vale Ahí está ¡Uf! ¿Qué más lo he pasado, tío? ¿Hola? ¿Hola? Madre mía, tío Me he enseñado dónde salió Vale, bien Pues le he dado toda la vuelta a la... A la montaña, tío Vale, chicos Creo que la inspección a la isla Vamos a tener que dejarla Para un poco más adelante Cuando ya tenga toda mi armadura He dejado el horno ahí abajo Cosa que realmente no me he finido un pelo Porque no sé si las cosas desaparecen Cuando te alejan No tengo ni idea No tengo ni idea Pero... Pero... Voy a entrar un breve momento a la mina A pillar Lo que viene a ser las cosas que he dejado haciendo ahí Porque como digo no me he finido un pelo Vale, por aquí Ahí estamos Bajamos Y pillan Madre mía, 14 de hierro Vale, bien Vamos a poner aquí las menas de eso Vale, chicos No podemos bajar mucho Porque si no ya sabéis lo que pasa Bien Tengo muchas cositas por aquí Tengo un huevo Y nada, por lo dicho O sea, no podemos inspeccionar mucho la isla Porque nos revientan básicamente A ver, vamos a ir por aquí un poquito Un poquito Tampoco tanto Que ya sabéis después lo que pasa Es que es gigante esto, eh Por favor ¿Esto qué es, tío? Porque esto es blanco No lo entiendo Vale, chicos Pues lo dicho Vamos a ir dejando esto por aquí Y supongo que esto ya Estos dos episodios serán los que suban Principalmente Y ya después pues... Eh, ostras Lava Aquí creo que podemos hacer algo con el agua Y hacemos... O sea, agua más lava Hacen algo raro En plan... ¿Cómo se llama, tío? No lo sé Es como un bloque así lila No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba Y con esos bloques Podemos hacer algo extraño Y podemos seguir la historia de la supervivencia Creo o algo así En el caso que, bueno Me voy a despedir por aquí Y a pillar el último bloque este Que se está haciendo Y ya pues nos esperamos Básicamente Dejamos aquí el... El horno y... Y la mesa de crafteo solita, eh Y lo dicho O sea, la verdad es que... Vicia bastante O sea, sinceramente, pues... Vicia un poquillo, la verdad O sea, estoy ahora mismo un poco como... Tengo intriga de saber lo que hay que hacer La verdad es que... Está guay, está guay Así que nada Pues vámonos para nuestra casita Ahí estamos ¿Dónde está mi casa, tío? Para aquí, aquí, aquí Y... ¿Qué tal si le ponemos una decoración arriba? Vamos a poner un champiñón Claro que sí Esto como muestra de que hemos sobrevivido A la inspección de la cueva Así que... Ah, no, no puedo ponerlo Fine, fine, fine Vale, pues vamos a poner... Mmm... ¿Qué podemos poner? Eh... Ah, sí, ya sé, ya sé, ya sé La grava La grava que fue lo que se nos cayó en la cabeza Cuando estábamos huyendo Así que... Venga, dos bloques de grava ¿Cómo te quedas? ¿Sabes qué es lo gracioso? Que si se te rompe la casa Pues la grava se pone sola Vale, espérate, espérate, espérate Espérate, estoy que ponerlo como estaba, chicos Ahí, muy bien Perfecto, ¿no? Yo lo veo muy bien Madre mía, tío, de verdad que parece una cárcel esto Quiero hacerme otro tipo de puerta No se puede, en serio, tío En plan con roca o algo No, ¿verdad? Ah, no, espérate Sí, sí, espérate, espérate Con lana, no Con tierra a lo mejor Sí, Dani Si con tierra haces una puerta Pues es como si te digo Vamos a hacer un avión con hojas de árboles, ¿sabes? No, tío Pues no se pueden hacer Yo creo que La puerta ha salido así Porque lo hemos hecho con madera de acacia No con madera normal Pero bueno Ya me despido Que se está haciendo de noche Y ya la vamos a liar de nuevo Así nada, lo he dicho Aquí me despido otra vez dentro de mi casita Bueno, dentro, fuera, realmente Y nada, pues lo he dicho Próximamente otra vez más episodios Y dejaré en los comentarios toda Mucha información De todo Que me pueda ayudar Que os lo agradeceré muchísimo Así nada, pues ya sabéis Lo he dicho Like favoritos Suscríbete al canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Me voy a dormir Adiós Cierra de puerta Ahí está, perfecto Adiós, adiós